Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para ver cómo podemos hacer un chat implementado en un webapp con cuatro clics, simplemente ese es el ejercicio. Imaginemos que queremos configurar un chat con nuestros propios datos, con un prompt, dándole unas instrucciones al chat para que el lenguaje sea correcto o cordial o lo que sea, o sea que configuremos un chat con la configuración que queramos. Y eso queremos publicar una pop, pasarse a un cliente, a otro usuario o lo que sea para que se pueda usar y lo puedan probar. Y esto, todo esto, hecho en pocos clics. Con lo que en pantalla estáis viendo que en el grupo de recursos que hemos creado para todos estos ejemplos que vamos a ir realizando poco a poco, pues tenemos nuestro AprendeOpenEye. Sin más, entramos aquí y entramos dentro del Playground, ¿vale? Desde aquí, desde GoToOpen, de Azure OpenEye Studio. Aquí vamos a entrar al Playground. Ya vimos un vídeo viéndolo por encima, con lo que aquí, dentro de todas estas opciones, le vamos a dar a Chat. Y bien, pues aquí, esta sería la configuración de la que hemos hablado, ¿vale? Del uso de plantillas predefinidas. Pues ya vienen aquí algunos ejemplos. Incluso el mensaje de sistema, pues por ejemplo, tú eres un asistente de ventas especializado en cómics. Bueno, pongamos, aquí serían ejemplos. El uso de ejemplos son los típicos, que cuando tú pones el chat y te vienen arriba como cards con ejemplos predefinidos. Entonces, para que tú cliques y se vean esos ejemplos, por ejemplo, lo que diría el usuario y lo que diría el asistente. Pues, por ejemplo, el usuario, que sería como la pregunta predefinida, podría ser... ¿Qué tipos de cómics de superhéroes existen? Y aquí lo que diría el asistente. Por ejemplo, existen cómics de Marvel y de Warner Bros. Yo qué sé. Me lo estoy inventando, ¿vale? Yo no soy experto en cómics. Pero bueno, quiero decir, para que veáis, que aquí estamos configurando una configuración. Le damos aquí a aplicar cambios. ¿Desactualizar un mensaje? Continuar. Luego, queremos usar nuestros datos, le daremos aquí a Add Your Data. Y aquí podríamos seleccionar origen de datos. Los orígenes de datos, pues, pueden ser Blob Storage, como Divi, URLs a páginas web o subir directamente, por ejemplo, PDF con nuestra información. ¿Para qué sirve esto? Pues, si imaginemos que el asistente que queremos es sobre los productos que tiene nuestro negocio, pues, subiríamos o una base de datos o un PDF con todos nuestros productos, con su descripción y con su todo, con sus categorizados y tal. Entonces, irían a esos datos, aparte de los datos entrenados. Como no es el propósito de este vídeo, haremos un ejemplo con datos propios para que veáis cómo funciona. Pero que sepáis que si vosotros, por ejemplo, cargáis un PDF y, bueno, podemos hacer un ejercicio rápido de, vamos a hacer alguna búsqueda de páginas de cómics. Vale, pues, esto mismo. No sé, aquí vienen datos, aquí vienen esta misma. Vale, pues, vamos a poner esta. Búsqueda. Este es un... Es que aquí necesitamos un recurso de Azure Research. No quiero complicar el ejemplo en serio, no quiero liaros. Solo que sepáis que podéis cargar vuestros datos, pues eso, en la prueba para que los coja y os conteste con los datos que habéis suministrado. Vale, de momento, pues, hemos configurado este ejemplo. Por aquí, también, en configuración, pues, qué modelo vamos a usar. Recordar que en implementaciones hemos implementado este modelo, podemos tener más y poder seleccionar más. Vale, lo de los mensajes anteriores incluidos, ¿qué significa? Pues, significa que cada vez que mandemos la petición a OpenAI, mandaremos los 10 mensajes, o sea, nuestras preguntas con las contestaciones que nos ha dado al modelo para que tenga contexto, para que pueda seguir la conversación. Bueno, si nosotros empezamos hablando, yo qué sé, pues, de cómics de Batman y de... Y, pues, y le hago dos o tres preguntas sobre qué, cuántos cómics hay de Batman, no sé qué, no sé cuánto, cuál es el cómic más antiguo de Batman, ta, ta, ta. Pues todo eso se le está enviando la pregunta, la respuesta que me ha dado OpenAI de las, en este caso, 10 últimas interacciones que he tenido en el chat. Para que tenga mucho más contexto y sepa que cuando yo me estoy refiriendo, a lo mejor, y le estoy preguntando que de qué color era la capa, y no le digo de Batman, simplemente digo de qué color era la capa. Él, por el contexto de la conversación que hemos tenido anteriormente, él va a saber que me estoy refiriendo a la capa de Batman. Si no tuviera este histórico, no sería capaz de responderme a eso. ¿Cómo almacena este histórico? Pues ahora, cuando le demos a implementar, lo que va a hacer es montar un Cosmos DB, que va a usar para guardar todas esas interacciones de pregunta y contestación. ¿Para qué? Para que, depende del ID de usuario, irá al Cosmos DB, filtrará por el ID de usuario, cogerá las últimas conversaciones y lo enviará a OpenAI. Y por aquí, este sería la implementación y luego los parámetros. La respuesta máxima se refiere a los tokens que va a usar para contestarme. La respuesta, cuánto va a usar. Ya lo vimos en lo que son los tokens. Cuanto menos tokens use, las respuestas serán mucho más pequeñas y mucho más acotadas. Y cuanto más tokens use, pues obviamente las respuestas serán más elaboradas. ¿En qué influye esto? Pues esto influye en el coste. Ya sabéis que al final tú lo que pagues de OpenAI es lo que uses de petición más lo que me llega a la respuesta. Y ese es un poco el coste. A más tokens, más coste. La temperatura, que es un valor entre 0 y 1, es lo creativo que es en las respuestas. Si yo le digo, pues créame una poesía sobre unicornios, pues si le pongo en 0 será muy poco creativo. Y si le pongo en 1 será muy creativo. Si le damos aquí a temperatura, vemos que controla la aleatoriedad de reducir la temperatura y significa que el modelo generará respuestas más repetitivas y deterministas. Es decir, poco creativas. El aumento de la temperatura dará lugar a respuestas más inesperadas o creativas. Le dejas un... Poniéndolo en 1 va a ser como muy creativo. Y a lo mejor se puede pasar de creativo con lo que un punto intermedio solo era el ser el que tenía. Más o menos dejarlo en 0.7. El p superior es que cuando tú haces una pregunta sobre algo, lo que te devuelve OpenAI es un array de opciones. Con un valor de, imaginemos, que le estoy pidiendo que me dé, yo qué sé, recetas de paella usando guisantes. Pues al final, que me va a devolver OpenAI me va a devolver un array con un montón de respuestas. Cada respuesta va a tener su valoración de lo que él cree que es representativo también entre 0 y 1. 0 siendo poco representativo o que poco tiene que ver con lo que ha preguntado el usuario. Y cuanto más se acerque al 1, será como más exacto. O sea, una búsqueda más acorde. Entonces, este p superior, este 0.95, es que simplemente devuelva los tantos porcientos de valoración que estén por encima del 0.95. O sea, muy exactos. Con lo que esto lo voy a bajar yo un poquito para que no sea tan, por ejemplo, un 0.85. Estos son criterios míos, ¿vale? Vosotros podéis tener los que sean. La penalización de frecuencia y de presencia. En este momento no vamos a entrar en estos conceptos, ahora mismo no son importantes. Pero bueno, yo estoy configurando aquí mi chat. Pues vamos a dejarlo aquí, así en configuración. Y lo que vamos a hacer es darle al botón este azul, que es implementar en. Y vamos a implementar una nueva aplicación web. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crearla. Porque no tenemos ninguna creada, vamos a crearla. Vamos a darle un nombre a la aplicación. Tener en cuenta una cosa. El nombre que le deis aquí a esta aplicación va a ser luego el nombre que tenga el bot, porque va a crear un bot por debajo. Esto lo que va a hacer es crear un Azure Bot, un Cosmos TV, y con la autentificación ya puesta, ¿vale? Ya creada en el Entry ID. Es decir, este nombre es importante. No le pongáis un nombre así muy normal, de entrada para probar, porque no os va a decir que ese nombre está cogido. Si yo pongo, por ejemplo, el nombre Hola, aquí no me dice, obviamente, este nombre de recurso, o prueba, este nombre de recurso va a estar más que cogido. Pero aquí no me está avisando de que está cogido, ¿vale? Con lo que yo voy a hacer, yo qué sé, prueba, Imple Chat a Picasso, por ejemplo. Prueba de implementación de chat de a Picasso. Pues ya está. Esto si está cogido, pues apague, vámonos. La suscripción, ¿qué vamos a coger? Patrocino de Azure. Esto lo paga Microsoft, chicos. Status 404, a ver, si he cogido. Es que tengo dos que se me han iguales. Vale, bien, era la primera. Aquí vamos a coger el grupo de AprendeIA, la ubicación por la que queramos. Por ejemplo, vamos a coger Frame Central. Y el plan de precios. Vamos a coger, por ejemplo, una Basic. Todo esto es, la aplicación web se configurará con Azure Active Directory, que ahora mismo se llama Entredi. Una vez completada la implementación de tiempo, podrás chatear. Más o menos tardar unos 10 minutos en implementar esto. O sea, y esto es así, tarda un poquito, ¿vale? El plan de precios. Ya digo, vamos a coger un... Para probar un Basic. Vamos a habilitar el historial de chats en la aplicación web. Eso es para que aparezca en un lateral, directamente en el frontal, los chats que hemos hablado antes. Confirmo que quiero crear una Cosmos DB, es lo que os he dicho antes. Esto va a crear un Azure Bot, un Cosmos DB, y lo va a conectar con Entredi. Y confirmo que las aplicaciones incurrirán en un custom. Es decir, todo esto va a tener un coste de los recursos y uso de OpenAkreds. Le damos a implementar. Y se pone a implementar la aplicación web. A ver, en el portal de Azure, porque aquí seguramente veamos dentro del grupo de recursos cómo se está implementando todo. Si nosotros vamos al grupo de recursos, aprende IA. Aquí veis, en deployments, aquí es donde señalo, se está haciendo un deploying. Ves este deploying. Si clicamos aquí, vemos que se está ahora mismo, ya se ha implementado el App Service Plan para generar el web app del chat, porque al final se ha olvidado un recurso. Se va a implementar un service plan porque el frontal que se va a desplegar está en un App Service, se va a desplegar un Cosmos DB, que es donde va a estar el historial del chat, y se va a desplegar un Azure Bot. Vale, creo que se desplega un Azure Bot. Ahora lo veremos. Ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, ahora cuando se termine de desplegar todo, volvemos, para que no se haga muy largo el vídeo. Vale, ya se ha completado el deployment. Como veis, está en verde. Vamos al Google Resolve Group. Vamos a ver qué ha creado. Y efectivamente no ha creado un Azure Bot. Estaba yo equivocado. La cuenta de OpenAI ya la teníamos, con lo que realmente lo que ha creado es un service plan para poder alojar el App Service. Este App Service, lo único que tendrá será un frontal del chat, es decir, como si fuera un chat GPT, y el almacén, todo esto obviamente ya viene configurado pues con los valores de OpenAI y todo esto. Por ejemplo, veis aquí todo esto. ¿Veis? Esto lo ha puesto él. Todos estos valores en la configuración del App Service, del Azure Search, no sé qué, el valor del endpoint de tal aquí. Todo esto lo ha puesto, lo ha metido él. ¿Vale? Para que veáis que yo realmente de ahí no he hecho nada. Simplemente le he dado al botón y he metido cuatro cosas. Bien, pues, simplemente, entrando aquí al Web App y dándole aquí, debería verse. ¿Pero qué nos ha avisado? Pues que va a tardar unos 10 minutos en sincronizar mi Web App con el Entry ID, es decir, el antiguo Azure Active Directory y con lo que vamos a darle para que veamos que seguramente no vaya de primeras y que vamos a tener que esperar esos 10 minutos de rigor para verlo funcionando. Pero realmente ya estaría. ¿Vale? Ya estaría. Ahora cuando esto funcione, cuando termine de sincronizar, yo entraré aquí, me saldrá el MFA para que meta mi usuario y poder logar en mi chat y podremos ver el frontal y hacer peticiones como si fuera chat GPT. Lo bueno de esto, tú esta URL se la pasas a quien quieras, le metes el usuario en el Entry ID o si es algo del dominio de tu empresa, pues y lo implementas dentro del dominio de tu empresa, pues ya vendrá con el sistema de autentificación terminado. No quiero liarme, vamos a esperar a que a que esto termine de implementar bien porque ya veis que se queda aquí sin funcionar y eso es precisamente por lo que nos ha avisado porque tarda un poquito. con lo que venga, cuando acabe volvemos. Simplemente para que se vea una vez que se ha tirado un rato sale esta pantalla, ¿vale? La pantalla de que la autentificación no está configurada, que tarda unos 10 minutos en hacerse, con lo que en el momento que esté vemos que tal ha quedado. Bueno chicos, estaba refrescando la página hasta que ya me ha salido esto. Nada más, pues me pide unos servicios para poder usar la aplicación, pues como pasa con muchas otras aplicaciones, me pide unos permisos que bueno, le voy a dar y le damos a aceptar. Esto es lo que está configurando el MFA y como podéis ver aquí lo tenemos, ¿vale? Este chatbot está configurado para contestar nuestras preguntas. Pues aquí podemos preguntar simplemente ¿podrías decirme qué tipos de cómics de héroes existen? ¿Ves? Esta es mi pregunta y esta es la respuesta. Superhéroes de Marvel, superhéroes de DC, cómics de equipo, cómics independientes, esta, 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 ¿vale? Esto sirve para limpiar el chat, ¿vale? Para empezar una nueva sesión y podría empezar eeeh, dime frases de superhéroes de cómics famosas. y esto pues está generando la pregunta. Si vamos aquí, veremos que esto ya es mi 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 grupo de recursos con donde se ha puesto. Si nosotros nos vamos al Cosmos DB, veremos dentro de los del Data Explorer, Poder, bueno, vamos a darle lo mismo es. Aquí vemos que ha creado una, un repositorio que es conversaciones y los ítems. Si veis, dentro de los ítems vienen registros con la conversación que hemos tenido, ¿vale? ¿Ves? Dime frases de famosas y lo que me acaba de contestar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad a Tio Ben de Spiderman. Vemos el chat y vemos que me ha respondido eso y que es de esta forma lo está almacenando. Tanto las preguntas con las respuestas en un número de 10 que es lo que yo he configurado. ¿Vale? Aquí si le damos veremos el como en ChatGPT porque acabo de hacer una nueva sesión y yo, por ejemplo, le puedo preguntar que sea ¿Cuál es la capital de España? Damos aquí y bueno, aquí me contestará. La cuestión es que como veis como en ChatGPT me está haciendo el histórico de chats aquí que yo puedo editar, que puedo eliminar y todo esto. Con lo que todo esto es un ChatGPT mío que puedo sharear, que le puedo meter información propia con productos con lo que quiera y me dan este frontal que ya está preparado para utilizar. Si tenéis disponibilidad y os gusta el tema y queréis trastear con esto, ya veis lo fácil que es crearnos nuestro propio ChatGPT para el propósito que queramos. Con lo que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego. m portfolio o nada más, amir y y c cuando